DJ Beto, DJ Beto, DJ Beto Miss Tu abuelo es pa' loco, la gente es pa' loco Ta' rico es pa' loco, tu hielo es pa' loco Eguillo mío pa' loco, el fete es pa' loco Y grito es pa' loco, pa' loco y pa' loco El género está loco, está solo está loco La hizo un loco, ta' rico re loco En vez con un loco, puede ser re loco Y ayer mucho loco, pa' loco y bro El género es pa' loco, la gente es pa' loco El género es pa' loco, el género es pa' loco Ayer el género es pa' loco, el género es pa' loco Ayer hay mucho loco, está loco y pa' la mano El género está loco, está suave, está loco La hizo un loco, está rico re loco En vez con un loco, poder te trae el loco Y ayer hay mucho loco, pa' loco y pa' loco Rengo rico, rico, lo bueno es pa' loco La rumba que hacemos, le metemos el toco Poder, poder, te voy a dar, te voy a dar Poder, poder, te voy a dar, te voy a dar Una fuerte mandada, una fuerte bailada Una fuerte cobada, ay, porque así Una fuerte tumbada, pa' que no me diga nada Una fuerte buñada, ay, porque así ¿Por qué así? 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 Si soy chacho que no podemos vivir. Tu mangos es pa-loco. La gente es pa-loco. La rico es pa-loco. Cola no es pa-loco. Es yo me he ojo pa-loco. El fuerte es pa-loco. Mi aviso es pa-loco. Pa-loco es pa-loco. Mi plata está loco. Está suave, está loco. La hizo un loco. Está rico, re-loco. El Verbo es un loco. Poderte traje loco. Y allí hay muchos locos. Opa loco, pa loco... O sea mi gente y cómo es que estamos de son, Peque Paca... Peque Paca... Peque Paca... Peque Paca... Peque Paca... Peque Paca... Si se ha hecho que no podemos vivir Tu marco es pa' loco, la gente es pa' loco Más rico es pa' loco, hoy en lo es pa' loco Hay que ir conmigo pa' loco, el puente es pa' loco Y brito es pa' loco, pa' loco y pa' loco La gente está loco, está suave, está loco La hizo un loco, está rico, re loco En ver con un loco, puede ser re loco Y ayer mucho loco, pa' loco y bro Plimbrin es pa' loco, la toca es pa' loco Goliente es pa' loco, los puente es pa' loco Aléjate que es pa' loco, goliente es pa' loco Ayer hay mucho loco, pa' loco y pa' loco Y que está tan loco, está suave, está loco La hizo un loco, está rico, re loco En ver con un loco, puede ser re loco Y ayer hay mucho loco, pa' loco y pa' loco Rico, 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 no vemos pa' loco La rumba que hacemos, le metemos en todo Joder, joder, me voy a dar, me voy a dar Joder, joder, me voy a dar, me voy a dar Una fuerte mandada, una fuerte bailada, una fuerte cobada Ay, por qué así Una fuerte tumbada, pa' que no me digan a las una fuego preguntada Ay, por qué así, por qué así, por qué así, por qué así Y por qué así, por qué así, por qué así Por qué así, por qué así, por qué así, pero sí Si es el chacho que no podemos vivir Tumaco, es pa' loco, la gente es pa' loco Está rico, está loco, 小Joder, hoy lo es pa' loco El puente es pa' loco, el puente es pa' loco, pa' loco y pa' loco. El puente está loco, está suave, está loco. La hizo un loco, está rico, re loco. El perro es un loco, poder te está loco. Y allí hay muchos locos, pa' loco y pa' loco. Oye a mi gente, ¿y cómo es que estamos de son? Oye a mi gente, ¿y cómo es que estamos de son? Peque, paca, peque, paca, peque, paca, peque, paca, peque, paca. Peque, paca, 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 pe Si se achó que no podemos vivir, si se achó que no podemos vivir, si se achó que no podemos vivir.